Enamorados civil, enamorados, cuéntenle psicóloga, cuéntenle psicóloga Mónica Rímolo, doctora en psicología clínica Doctora en homeopatía, homeopata, licenciada en terapia alternativa, terapeuta floral Les sorprendió el allanamiento a la clínica y además hubo allanamientos en otros lugares Les sorprendió porque lo pidió y se le dio el allanamiento Queda detenida, posiblemente no sea acá, sino que va a ser derivada a la prisión de mujeres en Ezeiza Y ahí se llevan a Giselle Rímolo, 6 de la tarde ¿Tiene miedo de volver a la cárcel? No, no tengo miedo de volver porque estoy totalmente convencida de que no voy a volver Si tengo que elegir entre la cárcel y la muerte, sin duda es el hijo de la muerte Da la cara Soldán, da la cara Está por llegar Silvio Soldán A ver, ¿me estás escuchando Analia? ¿Me escuchás? Primeras imágenes de Giselle, una foto que muchos esperábamos, frente a la justicia Giselle Rímolo fue condenada a 9 años de prisión y el hermano Fabián a 4 Consideré que no tenía que estar detenida en un lugar que dependa del servicio penitenciario Tiene que terminar de cumplir su pena hace un poco más de 7 años De cumplimiento efectivo Ahí sale la camilla, ahí sale Giselle Rímolo, lo están sacando de la casa en estos momentos En una camilla tapada, no se la ve absolutamente nada Giselle Rímolo acaba de ser trasladada, como vimos, en una ambulancia detenida Le dieron la libertad a Giselle Rímolo y bueno, obviamente ¿Qué te pasa cuando la ves? Perdón, no sé de qué me estás hablando No, no, no tenés registro de ella, de nada de lo que pase con ella Ya pasó, ya pasó Sí, obviamente Qué fuerte fue toda esta época Pero una delincuente ¿Vos cómo llegaste ahí? Por Silvio Silvio se hace el que no sabe nada Si vos salís con una persona, es tu pareja Y vas al instituto de belleza o no sé qué inventaron después Y está con un delantal blanco que dice acá, doctora Rímolo Te llama la atención Ahora entro acá y dice, doctora de la B De la B, claro Y yo digo, ¿doctora de qué? ¿Viste? Sí Me llamaría la atención Bueno, la señora Rímolo jugaba a ser doctora y a ser fortuna Y era grande la clínica Una clínica, mira, pasé hace unos días de casualidad por ese lugar Ahí cerquita de la avenida Kramer Kramer Ganaron dinero, pero fortuna Fortuna porque manejaban todo Tenían un laboratorio donde te obligaban a comprar los medicamentos Los viernes era una locura de gente Yo tuve que iluminar, qué raro esto Gente afuera Porque les mentían a las chicas Que te achicaban un talle de ropa O sea, te reducían el cuerpo a un talle Con una sesión de no sé cuánto tiempo Entonces los viernes había cualquier cantidad de gente Que quería que ella reducisse el talle Además tenía mucho Lo que pasa es que son para la gente Digo, la verdad que estas pseudo clínicas Que hacen adelgazar a las personas Son una máquina de facturar Total Una máquina de facturar Y lo llenan de anfetaminas y de estas cosas Porque todos dicen Viste que siempre la venta es todo natural Todo es natural Y están girando como un trompo Porque la gente que toma eso no duerme Flor, a mí me revisó esta delirante Porque como yo fui por Silvio Yo trabajaba en una radio y trabajaba Silvio Y ella en su momento Con todo respeto a los médicos, ¿no? En su momento ella le sacaba clientes Al doctor Cormillot Y a los médicos verdaderos Chicos, pará Le compitió Esa cadena nacional Chicos, vos María Julia Yo me acuerdo que yo le tuve que hacer una nota Y ella no quería hacer nota Y yo trabajaba en la revista En la revista Gente Tuve que ir a ese consultorio La parte que se la ve Es el consultorio de ella En esa calle En Kramer Donde ella te atendía Estaba lleno de gente Muchos médicos La parte del laboratorio que estaba adentro Para darte la medicación Y me acuerdo que ella me mostraba Las fotos de María Julia El Sogarán Claro Por ejemplo En ese momento Era política importante La atendía ella Claro Sí Había ido Ya de la época que no estaba ahí Sino de un anterior Un galpón o un garage Era como top ira Ese lugar era como cool Fue Susana Fue Susana Fue todo el mundo Estaba en cadena nacional Estaba en todos los programas más importantes Vendía Pautaba Hacía bajar de peso Supuestamente Rapidamente Y competía Le sacaba pacientes al doctor Cormillot Y otro médico muy famoso Que murió hace poco tiempo Que yo ahora no recuerdo Ravena Ravena Y ellos no podían creer Era un médico Esta es una delincuente Una trucha Que se le dio Jugar al doctor Que le habrá apoyado mucha gente Porque si yo ahora pongo un consultorio a la esquina Y juego al médico En dos minutos estoy preso ¿Y él nunca te pidió disculpas? No Porque Silvio hace como Mirá Yo me lo crucé Trabajamos en la 24 Mauro Viali Venía yo atrás Y un día llego Y me estaba Armando Y estaba Silvio Yo no sabía Y Mauro Vivo Nos juntó Y Silvio como que está en otro mundo Y yo no sabía Nada La única parte donde yo creo que él no tuvo que ver Fue cuando indemnizaron a un montón de gente A mí no me indemnizaron Porque yo seguí el juicio hasta el final Y no me dieron pelota Y la señora ahora Que se yo Abrió el centro en San Isidro No sé qué hace Pero no hice arreglo No hice arreglo de guita Porque cuando pasan este tipo de cosas Vos no lo podés arreglar con plata Ay, es la salud ¿Tú sentís a la mano y te dicen ¿Eh? Porque yo recuerdo a Susana Que contó Susana contó En el año 99 Silvio Soldán Le dijo Tenés que ir con la médica Ella tomó una pastilla Antes de salir al programa Y se desmayó Le agarró como una descompostura Bueno, yo pasé eso Y ahí reaccioné Le agarró una descompostura Y dice ¿Qué me pasa? Y se dio cuenta Que era esa pastilla Que le había dado Giselle Rímolo Y dijo No tomo nunca más esto Claro ¿Qué te pasa a vos? Yo fui Ella me revisó Imagínate Yo ahora cuando lo pienso Ya estoy grande Y lo tomo ¿Cómo era la revisación? Para compararla con los médicos Yo como era amigo No, amigo no Trabajaba con Soldán No me atendió el cuerpo médico Que si me atendían Eran médicas La doctora La Secardini 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 Que le dijo a Mauro Esto se está pasando De ver lo oscuro Exacto Entonces cuando dice No, tenés que esperar Porque te va a atender La doctora Rímolo Claro, como un privilegio En el consultorio principal ¿En qué momento se convirtió en doctora? ¿Por qué? Digo, le empezaron a decir Todos doctora Mirá el uniforme Están pasando Doctora Decía ella Doctora Rímolo ¿Se acuerdan cuando se rechazó En mi caloma? Me recibía, doctora No decía Esteticista O me recibía en un garaje O no sé qué cosa Doctora Rímolo Ni licenciada, ¿no? Por lo menos Era muy verborrágica Yo recuerdo El primer encuentro Me habló Me contó Todos los famosos Que se atendían Como bajaban de peso Y después Bueno, me contó Como los manos chantas Como hacen Todo lo que se había recibido Bueno, la cámara oculta Es de la noche Que dice doctora No me voy a tía Doctora en esto Doctora en lo otro Doctora en esto Era doctora en todo Pero te llegó a revisar No, después me revisó Y después me hizo un estudio Porque me dijo Yo tengo una capacidad Con los ojos ¿Viste? Entonces me miró los ojos Y yo que soy Un tipo recontra Hipocondría Ahora me decís Estás blanco Voy a la clínica A ver cómo estoy Me miró los ojos Y me dijo Paulo No quiero preocuparte No No puedo ver Yo tendría 30 pico Pero tenés Un problema muy serio En los riñones ¿Qué? En serio No, no Empezá a ver Y yo después Cuando pasó todo esto Que me tuve que hacer Estudios Porque tomé No tenía sustancias Que no tendrían que haber tomado Ni nada Yo a todos le preguntaba ¿Después de eso te dio cosas? Claro Después de ahí Ella es lo que tenía mucha habilidad Porque ella no te firmaba Ninguna receta Claro